La excelencia educativa es un proceso como la minería, ¿verdad? Si me porto yo, si creo yo que cada persona tiene cosas de valor adentro de sí mismo, ¿verdad? Luego, mi desafío como docente es asegurar que esta persona misma identifique que tiene la capacidad de mostrar este valor al mundo. Excelencia no es una cosa que nos dicen los resultados PISA. Excelencia es una oportunidad que cada docente tiene cada día a escuchar a las necesidades del niño, a mostrar curiosidad para su mejorar y a poner desafíos atractivos y motivantes que uno se puede encontrar para involucrarse activamente en su propia educación. Creo que los desafíos que encuentran en frente a los docentes primarios son conocer a sus estudiantes. ¿Qué son sus necesidades? ¿Cómo son como personas? No vamos a definir los chicos como una persona que recibió una 7, ¿verdad? Pero como una persona que tiene intereses, fortaleces, una familia que le ama, una comunidad que le apoya, ojalá una comunidad también con desafíos, ¿verdad? Y una familia con desafíos. Y si entiendo muy bien y me porto como una detective, ¿verdad? De las necesidades. Luego, yo puedo desarrollar una energía y curiosidad para las necesidades de los chicos. Y eso es la fuente y la inspiración para mis decisiones como maestra. Si conozco a los estudiantes bien, luego yo puedo ser buen docente. ¿Qué es lo que se hace para los estudiantes? Una nueva generación de alumnos. Pero es un desafío de qué significa ser docente, ¿verdad? No es como hace 200 años, una cosa de memorizar contenido y decirlo a una persona para que él lo memorice bien, ¿verdad? En este mundo plano, ¿verdad? Tenemos una otra serie de desafíos. Es cómo voy a enseñarles a seguir aprendiendo, ¿verdad? A través de su vida entera. Entonces, significa que los docentes, pues, tienen que tener muchas experiencias, no solamente en los seminarios y con la teoría, pero con la práctica. Tengo que empezar de integrar teoría y práctica al principio de mi formación docente y no solamente al final. ¿Qué es lo que se hace para los estudiantes? Lo más importante para nosotros es decidir qué necesita mostrar su primer día del primer año de enseñanza, ¿verdad? Y luego tenemos que planificar para atrás cómo vamos a darles la oportunidad a desarrollar esas capacidades. Y entonces, en mi contexto y también lo que están tratando de hacer en la Universidad Católica de Argentina es armarlos con la estructura de desarrollar cinco actitudes que un docente debe mostrar. Uno es diagnosticar. Debe observar y preguntar sobre las necesidades de todos los chicos. Debe coordinar. Tiene que preparar la situación, el ambiente escolar o gestionar efectiva, ¿verdad? Y también debe comunicar. Yo tengo que comunicar con claridad para que uno aprenda de mí. Y luego, conceptualización. Por ejemplo, yo tengo que entender las matemáticas para enseñarlo bien. Y al final, pero no lo menos importante, es interacción inclusiva, es decir, el trabajo de corazón que debe enseñar cada docente. Si uno sabe muy bien las matemáticas y puede preguntar muy bien sobre las matemáticas, pero no se puede mostrar cariño, confianza, fe en las capacidades de los niños, no va a ser buen docente.